Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a domingo veintiséis de mayo del veinte veinticuatro. Antes de comenzar con la nota y el video que les voy a presentar, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video. Pues comenzamos rápidamente donde en cadena nacional, Eduardo Videgaray, la estaca, y Luis Gili, se burlan del PRI, y de apestosos no lo bajaron, y que están a punto de desaparecer, ya que huelen a partidos muertos como el PRD. A día de las elecciones, nada le sale bien a la candirrata Xochitl Galvez. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Pero bueno, vamos a hablar ahora de política, hablando de cosas dolorosas, esto ya no sorprende a nadie, ni siquiera, ni siquiera los militantes del PRI, respetan al PRI, a ese partido que tiene tan mala fama ya, que nadie quiere, que la verdad es que ya debería de irse, por desgaste de marca, pero bueno, cheque usted lo que dijo, que fue como ajardo, vocero del PRI, acerca precisamente del partido devolucionario institucional. El PRI de los acarreos, el PRI que le gustaba simplemente a través de la fuerza y el dinero, conquistar el poder. Pues aunque te rías, maestro, es que un PRI hablando mal del PRI. No, no, el viejo PRI, el PRI cambió. Pero el nuevo PRI, el defensa. Sí es un lujo, con todo respeto. Nosotros le podemos sacar la basura y entonces la llaman. ¿Y Alito? ¿Y Alito a los próximos días? Ah, bueno, se está deslizando de Alito y de Fonzo Guajardo, el vivo de televisión, porque ya nos dijo que a lo mejor no lo llevamos todos. Se lo quedó. ¿Vieron eso? ¿Viste eso? Es que es que es difícil defender al PRI hoy por hoy. Ahora, lo que nos queda muy claro con este video es que a Alito Moreno no lo quieren ni en el PRI. Al presidente del partido, ni en su casa. Ni en sus cuates, ni en reuniones, ni en fiestas, bueno, ni en pintura. Ahora, últimamente yo veo que los payasos ya se visten mucho de traje. Por cierto, gracias a nuestro patrocinador de trajes, de verdad. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Ay, mira, señor Elifonzo Guajardo, los exnovios siempre prometen que van a cambiar y nunca lo hacen. Y asumámoslo, el PRI es el exnovio de todo México. No será más como el exesposo golpeador y abusivo que nos dejó durante 70 años. Ese. Es un poco más que eso, ¿no? Pero bueno, tiene razón. O sea, el viejo PRI sí daba asco. El nuevo PRI también da asco, pero también da un poquito de lastimita. Porque yo creo que va por el chino del PRD. Así. Sí, es más asco que otra cosa. Pero bueno, una cosa que les quiero recomendar a todos estos. Ya, por Dios, dejen de decir el viejo PRI. Porque la palabra viejo, pues, suena negativo, ¿no? Ya ven lo que dicen allá en Nuevo León de la vieja política y esas cosas. Mejor digan el PRI clásico. O en su defecto, el PRI cámbrico. Exacto, exacto. Pero bueno, ya que estamos con la mente en los deportes, pasamos a uno que parece ser el más popular en fechas electorales. Me refiero al chapulineo. Yo sé que no es un deporte, que es una práctica, esa de saltar de un partido a otro para poder seguir robando, bueno, no sé, trabajando. Trabajando. Para encontrar un lugar que concuerde con sus ideales, con su ideología. Así como le hizo Lili Tellez. Vea usted a Lili Tellez cuando era morenista. Adelante, Lili. Es un estado muy rico, es un estado minero importantísimo. Pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la generación de la riqueza? Están los bolsillos de unos cuantos. Están los bolsillos de una cúpula de PRIistas y panistas que se han ido pasando el poder y queda con sus cuates empresarios, queda con ellos mismos y no lo vemos reflejado hasta en el área de salud. Salud. PRIistas y panistas que se pasan el poder. Mira, y está bien todo lo que dijiste, pero al parecer en Morena pues no te dieron lo que querías y mira nada más lo que dijiste después. Pasa. Y quiero comentarles que estoy haciendo méritos y estoy estudiando para afiliarme a principios del año que entra al partido al segundo. Porque así es como me siento adentro, de blanco y de azul. Ok, ok. No será porque se pasan los PRIistas y panistas en el poder. ¿Y te demoré en el pan? No hay política, no se lo tomen tan en serio. Ahora, esto es por buscar dónde se ajustan mejor los valores de los políticos o por falta de valores de los mismos. Nada más brincan de uno a otro para conseguir el hueso. Yo me pregunto. No se destaca. ¿Es de sabios cambiar de opinión o es de convenencieros? Come cuando hay. Ahora, también piénselo así. Estar en un partido político no es estar casado con el partido político. No te tienes que quedar en el mismo toda la vida. ¿O sí? Pues si tienes ideología, sí, ¿no? Sí, debería. Ahora, si tienes buenas propuestas pero tu partido actual no tiene chance de ganar, ¿te tienes que quedar allá a fuerzas o te vas a donde te conviene? Y ya como última pregunta, querido televidente, ¿se puede tomar en serio un candidato que va de un partido a otro? Y piensen los que se han ido a Morena, los que se han ido al PRI, los que todos, piénselo en general. Bueno, taca, yo no tomo muy en serio a Lili Tellez, la verdad. Yo creo que no eres el único, la verdad. De hecho, más que una cuestión política, yo creo que fue una cuestión de moda. Porque Lili, la verdad, se ve muy bien de azul y blanco. Le queda muy bien, muy elegante. En eso estoy de acuerdo, siento que los tonos conservadores van muy bien con su estilo. Exacto. Ahora, la verdad, esos brincos, Lili, no los han dado ni nuestros clavadistas olímpicos, la verdad. Eduardo Ramírez de Morena, PT y Verde, lidera con un 63% de intención del voto. Muy, muy, muy por delante, Olga Luz Espinosa del PAMPER de PRI, que tiene apenas el 25%. Es casi imposible que pierda la elección Eduardo Ramírez. ¿Tiene mucho arraigo? Sí, no, ahí se está. Y el PAMPER de ahí apestan en casi todos lados, apestan a muerto. Son partidos, el PRI apesta muerto y el PERD. El PERD ya se deshizo. Sí, PERD es como una tumba clave, si no, es que da un polvito. Sí, sí, ya es. La verdad, el PITO es ahí, los restos, tres factos, cadáveres. Sí, lo veo porque hay gusanitos abajo. Guanajuato. Livia, Denise García, del PAMPER de PRI, de acuerdo a Poles.mx, tiene el 51% de las preferencias. Alma Alcaraz de Morena, PT y Verde, tiene el 43%. Ocho puntos apenas de diferencia. La diferencia es más amplia, de acuerdo a la encuesta de encuestas de expansión, que le da a Livia Denise el 51% y a Alma el 42%. Aunque García tiene una clara ventaja rumbo a la elección, Alcaraz podría dar la sorpresa también en este estado. Según la expansión, la probabilidad de ganar de García es del 89% y de Alcaraz apenas del 11%. Vamos a ver. En Jalisco, Poles.mx, le da una ligera ventaja a Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, 46% de la preferencia. Y Claudia Delgadillo, de Morena, PT y Verde, tiene el 41%. Son cinco puntitos apenas. Expansión también muestra un virtual empate, porque Lemus en esta encuesta tiene el 43% y Delgadillo el 41%. Sí, es un super. Hombre. Según la expansión, la probabilidad de ganar de Lemus es del 61% y Delgadillo es el 39%. Sin embargo, hay que decirlo, aquí la moneda está en el aire. Vámonos a Morelos. Margarita González, de Morena, PT y Verde, más dos, tres partidos locales, obtiene el 47% de las preferencias. Mientras la que hace muy poquito era monenista, miembro del gabinete del forajido que ahorita es gobernador con licencia de Morelos, tiene ella el 44%, ella es la cadena PRD, PRI y un partido local. Tres puntitos de diferencia. O sea, están virtualmente empatadas. Entonces, la moneda está en el aire. Puebla, por CMX le otorga el 58% a Alejandro Armenta, candidato de Morena, PT, Verde y los demás, dos partidos locales. Mientras que Eduardo Rivera, del PAN, PRD, PRI y un partido local que es el PSI, obtiene el 35%, o sea, es una ventajotota de 23 puntos para Armenta. En expansión, Armenta tiene el 53%, Rivera el 37%, de todas maneras son 18 puntos. La probabilidad de ganar del primer o segundo expansión es del 97%. Y la del panista, 3%. 3%. Aquí, aquí no hay moneda en el aire. En Tabasco, bueno, en Tabasco, esta ya se decidió, aunque, aunque después los críticos digan, ¿por qué ya se decidió? No, pues que hay veces que... Porque Javier May tiene ahorita, el candidato movilista, 59% la intención del voto, en el que la panista lo dio a Burregard, apenas el 19%, no hay forma. Bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a Eduardo Videgaray, la estaca, y sobre todo al periodista Eduardo Ruiz Gili, dándole con todo al partido de Vandalito, al PRI, y sobre todo también al partido de la Candirata Xochitl Galvez, que en el último debate tuvo que salir después de tantas regañizas de sus dueños, pues, le hicieron decirlo de su propia boca, que realmente representa el PRI, el PAN y el PRD, cosa que ya lo escucharon, apestan ya a muerto, ya están totalmente fríos. Lo decidimos, mexicanos, después de tanta sumisión, de tanta corrupción, de tanta violencia, y sobre todo, de todo este relajo, iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir, este relajo, este, este golpe tan fuerte, que nos dieron a los mexicanos, nos dieron la espalda, se hicieron millonarios, o sea, hicieron de todo, privatizaron, hemos decidido, los mexicanos, desaparecerlos del mapa, el PRI y el PAN, ya están totalmente acabados, mexicanos, este, ya nos deshicimos del PRD, así que faltan dos, que poco a poco, van, van, se van a desaparecer, y sobre todo, por ustedes mexicanos, porque han decidido esta transformación, sobre todo, lo hemos visto, nos dijeron, nos mintieron, decían que no podía, este, subir, este, el sueldo, que íbamos a estar como Venezuela, nos vinieron a pintar la, y ver la cara de que era desastroso, el gobierno del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que íbamos a estar, muchos dijeron que se iban a alargar de México, porque no iban a soportar este México, cuando realmente, todo ha mejorado, así va a ser, también, nada más que con una segunda evolución, una mejor transformación, que va a ser, en manos de la doctora, Claudia Shebaugh, solo les pido, mexicanos, salir, a votar, este 2 de junio, no se lo dejen, a manos de estos sinvergüenzas, porque van a hacer lo que no se imaginan, esperemos que sea, una elección, limpia, tranquila, pero, como dice Ruiz Gile, todo está en el aire, y esperemos a Dios, que todo salga, como queremos, eso es todo por hoy mexicanos, espero que les haya gustado, y se hayan divertido, este, si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo, para que llegue a mucho más mexicanos, y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia, pica la campanita, para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos, todos los días, recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, yo estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión, adiós. ¡Gracias!